Hola a todos, soy Alberto de Lobos y en este primer Masterclass de socialización canina vamos a analizar parte de la sesión que tuvimos con CREP, que es este cruce de Malinois con pastor holandés que tenéis en pantalla de 8 meses de edad. Vamos a hablar en detalle y en profundidad de la problemática derivada de no entender y no saber leer la frecuencia de juego en perros. Esto quiere decir que un perro con 3, 4, 5 meses de edad, su energía, su frecuencia de socialización es muy alta, pero es inocua para los perros adultos. Es decir, un perro adulto puede parar o puede rebajar esa intensidad de juego muy fácilmente. Mientras que si el perro transiciona de la etapa de cachorro de los 3, 4 meses a los 8, 9, 10 meses de edad sin tener la capacidad de cambiar el estado en el que socializa y rebajar la energía con la que socializa con perros adultos, pues esto puede derivar en lo que mucha gente tiene problemas y nos cuentan cuando vienen al refugio que cuando su perro era un cachorro, pues su perro estaba con muchos perros y socializaba muy bien, pero que llegado el momento a los 7, 8, 9 meses de edad de repente en un encuentro fortuito con un perro adulto se llevó un marcaje o se llevó una mordida y a partir de entonces empezó a presentar signos y problemáticas de reactividad y agresividad cuando socializaba con otros perros. Y esto ocurre porque el perro todavía no ha encontrado, nadie le ha explicado la frecuencia en la que debe estar para socializar con perros adultos y una vez que lo hace y la experiencia no es positiva, si los guías tampoco tienen la capacidad de devolverlo al estado de calma, pues empiezan a presentar problemas. Y ahora sí comenzamos a ver imágenes de la sesión de educación y socialización canina de CREP con nuestros perros de trabajo. El primer perro en interactuar con los perros que vienen a la sesión siempre es Caden. Caden es un perro lobo maestro en el arte de la socialización e inducción de estados. Aquí vamos a ver otra vez la entrada de Caden a cámara lenta como simplemente con su direccionalidad, el hecho de venir ladeado, el no venir de frente, el tipo de trote que lleva comunica a CREP el estado y le da el tiempo suficiente para saber que la socialización va a tener lugar. Y aquí vemos como aunque físicamente pueda parecer que los dos perros están en el mismo estado, ahí veis como CREP sale muy rápidamente, su frecuencia de vibración es demasiado alta y como Caden aguanta el envite de manera estoica. El trabajo de Caden es mantenerse. Ahora vemos la segunda vez que CREP no es capaz de contener la frecuencia de vibración que le aumenta, la excitación y como repetimos, Caden su trabajo es el de mantener el estado de calma para que CREP tenga la oportunidad de generarlo, mantenerlo y así poder socializar con el resto de perros del refugio. Aquí vemos otra vez como la excitación consume a CREP, es una excitación propia de cachorro y que puede ser fácilmente confundida con el juego. Aquí vemos a Caden ahora, una vez que vamos a soltar a Avon, la segunda perra de trabajo, aquí lo vemos. Como Caden reconoce que CREP no está preparado para recibir la intensidad con la que viene Avon y lo que hace es frenar y rebajar la intensidad con la que Avon tiene que acercarse a CREP y vemos como la redirige a una velocidad y en una frecuencia de vibración mucho más baja. CREP, aquí lo vemos, intenta mantener la calma pero no puede y entre los dos Avon y Caden le comunican la velocidad a la que tiene que comunicarse y repetimos, hacen que el perro entienda que con esa frecuencia de vibración no puede socializar con los perros del refugio. Aquí vemos como los dos hacen un marcaje y comunicación en diferido, crean tiempo y espacio para que CREP tenga la oportunidad de oler. Aun estando los tres en la misma posición podéis ver claramente como ahí vemos como la energía de CREP pues todavía es demasiado alta. Repetimos, es un perro que está transicionando de los 4, 5 o 6 meses su etapa de cachorro a la edad adulta con la misma energía y eso no es apto para socializar con perros adultos. Aquí vemos como, otra vez, puede ser fácilmente confundible con el juego y CREP vuelve a salir del estado y vuelve a intentar tocar con el morro a Avon que se mantiene también en estado de calma. Ahora esta última secuencia con Gala la vamos a ver sin contaminación por nuestra parte. Voy a dejar toda la secuencia para que podáis valorar e intentar hacer un diagnóstico de lo que pasa antes de que yo lo analice. Entonces, eso que acaba de ocurrir no es casualidad. Ahora sí, volvemos a retomar el análisis. Aquí veis como CREP ya no tiene ningún tipo de capacidad de regular su propia energía ante la presencia de Gala. Como Caden lo reconoce y se acerca, quiero que veáis el trabajo que tanto Gala como Caden están haciendo con él y como CREP, que se mantiene en esa frecuencia de cachorro, no tiene la capacidad de regular su propia intensidad. Aquí veis, vais a ver, otra vez repetido a cámara lenta, como CREP tira con el morro al morro de Caden y como ya al final levanta la pata y se apoya en él. Eso ya no es un comportamiento que sea bienvenido entre perros adultos. Y ahora quiero que veáis como Caden, que decide emplear la misma intensidad o la intensidad necesaria para rebajar a CREP, como una vez que abre la boca y llega al cuello, aquí lo veis, él solo recula. Este es el trabajo de un perro maestro, este es el trabajo de un perro equilibrado, un perro inductor de energías. La intención no es morder, la intención no es ser agresivo, la intención es simplemente decirle y comunicarle al perro con el que estamos trabajando que la intensidad y frecuencia de vibración en la que se encuentra no es apta para la sacialización. Caden no tiene necesidad de morder, una vez llega al cuello, él solo recula. Y en este momento mi trabajo es el de ayudar a CREP a parar, y aquí vemos una vez que para, Caden vuelve a ese estado de calma al que CREP tiene que llegar. La intención nunca era morder, la intención nunca era ser agresivo, sino simplemente comunicarle la energía en la que puede socializar con el resto de perros. Una vez que CREP para, el resto de perros se van. Ahí estoy explicándole a su guía cómo está buscando contacto físico conmigo para llegar a ese estado de calma. Y en este momento, una vez que hemos hecho la socialización con Caden, Gala y con Avon, vemos como Mar anda con CREP antes de que yo saque a una pequeña manada de 10, 15 perros. Y ahora ya veis que una vez CREP ha reconocido la energía o frecuencia de vibración en la que puede socializar con perros adultos, lo hace de mano de su guía sin tener ningún tipo de comportamiento que pueda venir o sea derivado de una frecuencia no apta para la socialización. El juego hay que saber entenderlo y una vez hemos estado en estado de calma podemos acceder a él.